Gracias por continuar con nosotros en En Serio Noticias. Estamos transmitiendo desde Morelos, desde Cuernavaca, específicamente para toda la República Mexicana. Y bueno, le menciono que en un documento oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social, desafortunadamente se da a conocer este viernes que el oftalmólogo pediatra que atendió a un bebé de 14 meses en una clínica de Ciudad Obregón, Sonora, efectivamente le extirpó el ojo equivocado, dejándolo con una ceguera permanente. Un estudio de patología se dio a conocer este día. Y bueno, este estudio realizado por médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social al órgano retirado determinó que se encontraba libre de cualquier enfermedad. Este resultado, por supuesto, contradice la versión del médico que reportó haber encontrado un tumor durante la cirugía y que por ello tomó la decisión de extirpar el ojo. De acuerdo con la información que incluso hoy publicó también el diario Excelsior, el análisis fue realizado el miércoles pasado y confirmó que el ojo estaba libre de cáncer. Además, estableció que el médico incumplió las reglas básicas de atención a pacientes. Por supuesto, los padres de este bebé ya habían advertido, estarán siguiendo las denuncias penales correspondientes. Sin embargo, por supuesto, se cuestionan qué pasará con el bebé, puesto que su vida aún no está fuera de peligro, ya que el ojo que le tendría que ser extirpado, pues bueno, este continúa enfermo y ahí. En otro tema le menciono que el vicepresidente del Senado, José Rosas Aispuro, anunció que va por la presidencia del Senado, dado que le corresponde al Partido Acción Nacional presidir la mesa directiva a partir del 1 de septiembre, que será el año de la 63 legislatura. Me he especializado, me he tratado de preparar más en el tema del proceso legislativo y es por ello que sí buscaré la presidencia, así lo destacó el legislador federal. Y bueno, senadores, tanto del PRI como del PAN propusieron hacer nuevas reformas al marco legal que norman las candidaturas independientes en el país. Legisladores del tricolor como David Penchina y Omar Fayad alertaron sobre el riesgo de que estas candidaturas puedan ser utilizadas por intereses oscuros o grupos de poder económico para controlar las decisiones gubernamentales. Por su parte, el panista Javier Lozano también propuso que la ley impida ya este conocido chapulineo de transfugas que se convierten en independientes. Roberto Gil dijo que las candidaturas independientes tienen un marco general que debe ser respetado por los congresos locales. En contraste, el PRDista Armando Ríos Piter advirtió sobre intentos de regresión en algunos congresos locales que están cerrando el paso de esta manera a las candidaturas independientes. Y mire, sobre este tema, el periódico Reforma hoy publicó una noticia pues importante y un análisis que tiene que ver con lo mismo. De esta manera, señala que tres estados, Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas, han modificado recientemente sus leyes para poner trabas a quienes busquen competir como candidatos independientes en los comicios locales del 2016. Esta normativa establece que para obtener registro como candidato ciudadano, el aspirante debe alcanzar el apoyo del 2% del listado nominal en la entidad, en el caso de senadores o en el distrito para diputados federales.